Al igual que a nivel nacional, las autoridades de salud municipal reportan una leve disminución de contagios por COVID-19. Empieza a disminuir lo que los expertos han denominado uno de los picos de la pandemia. Según lo manifiestan las autoridades, el hecho de que las cifras empiecen a disminuir no es una razón para que los ciudadanos descuiden las medidas de protección personal y colectivas. Los fallecidos que es la cifra o la situación que nos entristece y es que ya tenemos 13, 13 personas que han fallecido por cuenta del COVID-19. Las últimas dos personas corresponden a adultos mayores. Un adulto mayor de 81 años residía en una de las veredas del municipio. Una persona que tenía múltiples patologías, entre ellas tenía insuficiencia renal, hipertensa. También tenía un EPOC, sin embargo, era una persona que se venía cuidando demasiado durante toda la pandemia, venía cuidándose. Pero cuando hay apertura y comienzan los familiares a llegar de otras partes, como les decía anteriormente, no sabemos en este momento quién puede estar portando el virus, porque el 80% de los que están contaminados son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. La segunda paciente corresponde a otro adulto mayor de 91 años. Esta persona también tenía algunas patologías, hipertensa, insuficiencia cardíaca. Esta semana fue necesario remitirla al Hospital General de Medellín, donde posteriormente fallece. Se le toma la prueba antes del fallecimiento y sale positiva. A la fecha, en el Hospital de Sonzón se encuentra una persona hospitalizada, quien presenta afectaciones relacionadas con el COVID-19 y está a la espera del resultado de la prueba. Que exhortamos a la comunidad a continuar con todo el rigor en los cuidados frente a la mitigación del COVID-19. El COVID-19 está en circulación. No dejemos de utilizar el tapabocas cuando estemos en lugares públicos. Evitemos las aglomeraciones, tengamos siempre la práctica de desinfección de manos, lavado de manos, estemos en lugares aireados. Es decir, cuidémonos porque en cualquier momento y en el lugar menos esperado podremos también contaminarnos. En este momento no tenemos sonsoneños en unidad de cuidados intensivos. Sí tenemos un sonsoneño en unidad de cuidados especiales. Toda vez que tenemos esa luz de esperanza con el plan de vacunación que el gobierno nacional ha anunciado, que arrancaría en 20 días, el 20 de febrero, estaría arrancando el plan de vacunación. Creemos que va a iniciar o sabemos que va a iniciar en las grandes ciudades y posteriormente se desescalonará a los municipios y a los territorios alejados de las capitales. Entonces, esperemos que antes de terminar el primer semestre del 2021, pues tengamos implementada la primera fase de vacunación en nuestro municipio. Por otra parte, el boletín número 101 de la Secretaría de Salud reporta a la fecha del sábado 30 de enero, 26 personas activas con el COVID-19 en la cabecera municipal.